Y en el video de hoy una super receta, mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate. Y lo único que necesitamos son 500 gramos de cacahuate que vamos a vaciar en nuestro procesador de alimentos o en la licuadora. Hay que considerar que este proceso es un poquito tardado, hay que cerrar bien la licuadora y hay que moler a potencia máxima. Y hay que estar parando eventualmente para que se muela bien, hay que acercar nuestra masita a las aspas para que se siga moliendo y que se haga la mantequilla. Como pueden ver aquí ya tenemos un polvito y lo paré para moverlo bien y ya se va moliendo más y se va haciendo la mantequilla. Y así de fácil, así de fácil. Ya ven aquí ya nos quedó la mantequilla. Esto depende de a su gusto, pueden hacerlo super molido y les queda un poquillo más líquida. Pero a mí me gusta así que tenga consistencia y que hasta se puedan sentir hasta grumitos. Como ven aquí está ya y es así de sencillo nuestra preparación de la mantequilla. La verdad es que en las tiendas nos llegan a vender mantequillas de maní muy caras y la verdad que están muy procesadas. La verdad es que de esta manera nos ahorramos un buen dinero y nos sale una muy buena porción. Como pueden ver yo aquí en los frasquitos que guardo es muy fácil guardarla y también en un tupper. Y ya para limpiar lo que me sobra en la licuadora ocupo frotita donde ya la echo y así me la como. Y vean así nos queda nuestro frasco de mantequilla de maní, super fácil.